Usted cae Chepito que ya le estamos diciendo que va a ser esto para usted va Ah si, hable mas tiro Ah muchacho, aquí está Si a Tau le va a hacer B&M Si a Tau le va a hacer B&M Aquí le vamos a levantar y le vamos a ver la cara Chepito Ah ya, aquí le va a fui a cara El lado, el lado le digo pues Yo no le veo la lógica Yo no le veo la lógica Aquí va a tener los pies Damos otra silla muchacho Aquí va a tener los pies Aquí le va a ver la cara ¿El abogado? Ah Chepito ¿A quién le va a ver la cara? Dígame Que puede No, no se hace mento también No, no se hace mento también Ay, ¿no? Debe decir lo que estaba Ay, cheta de 15 años No, no tengo perdón para casarme todavía Te da algo renca esta abogada Ay, que Dios Ay, que Dios Aquí le hacía ¿Qué es para abajo este abogado? Más sorpresa traerán estos. ¿Qué hora? Venga, venga. Un rato. Un rato. Un rato. Vestido a luna. Ando en la moto pero chulada. No se vea como el premario. El premario lo vea el nuevo. El más vivo lo vea en la poca. Ven, casi no me lo teníamos nosotros. Vamos a ver, no va a llegar a decir que juegue la moto. Vamos a ver. Y el modo de chepe. No es nada. Tome un asiento ven a poner el trasero gordo sienta en mediano sienta en mediano sienta en mediano va a pagar tres tablas no le vas a jalar la silla para que se sienta muchacha vean por donde él se va a sentar en la foca por eso pues hablan más de lo que hace mismo y 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 porque aquí va a quedar plasmado y sellado y firmado en ese acta que vamos a levantar en estos momentos aquí me voy a poner su nombre si me hace el honor caballero de poner su nombre aquí en esta dirección muy bien vamos a continuar en este caso quisiera señorita diana preguntarle y a don jose roberto quiero preguntarle ustedes tienen hijos no tienen hijos bueno en este caso tienen bienes bienes ustedes como económicos no solamente la casita en este caso solo tienen la casa que es un bien nada mas que tienen a quien le quedaria esta propiedad bueno señores en el documento 1300 de la constitucion de la ley pues dice que en el caso de ustedes porque no pudieron hacer su vida matrimonial pues yo creo que pues también la ley dice que al no poderse con ustedes ante una ley que un abogado lleva pueden quedar también nulos y de a partir de hoy esto pues va a ser para ustedes volver a tener soltería están de acuerdo en esta ley será posible de que ya no van a ver roces entre ustedes después de haber firmado y sellado esta acta que va a ser costar de que ustedes a partir de hoy quedan sueltos en la unión matrimonial que tenían en este caso al firmar y sellado esta acta quiero decirles que el uno al otro están libres de poderse nuevamente casar con la persona que ustedes mas les convenga por lo tanto por lo tanto quiero pagar hay agua te rayas bueno aquí tengo mis asistencia Bueno, continuamos y quiero decirles también que en cierta ley también plasmada en el Código de Derecho de la Familia dice que en ustedes no floreció el amor que esperaban, pero tampoco están obligados a que ustedes puedan seguir unidos en el matrimonio que estaban unidos. Así es que yo en este caso vamos a firmar y a sellar esta acta y en este caso también la señorita se comprometió a pagar una cierta cantidad para que yo ejerza este divorcio. Así es que antes de firmar y sellar esta acta quisiera pues que también los testigos que me rodean sean pues parte de que la señorita se comprometió en pagar. Y pues en este caso disculpe señor pero esto es algo serio y lo que yo vengo a hacer no es cosa que usted la va a mañana a querer borrar de esta acta y así es de que usted se me comporte, por favor. Una última pregunta señorita Diana Yamilet, pues usted decidió buscarme a mí como su abogado asesor para que yo pudiera ejercer su matrimonio, o sea anular su matrimonio civil, o sea anular su matrimonio civil, en este caso está incidida totalmente a que yo firme y sellar esta acta. Claro que sí. Ya no habrán pasos atrás a que usted... Es una decisión por tomar la decisión. La decisión de la señorita Diana pues yo voy a proceder a preguntarle también aquí al caballero si está de acuerdo a aceptar lo que la señorita Diana le está diciendo claramente con sus palabras que está totalmente disidida a anular el matrimonio civil. Quisiera escucharlo caballero. ¿Qué dijo? ¿Está de acuerdo usted a aceptar la decisión tomada por la señorita Diana Yamilet? Sí, pues de acuerdo. ¿Está y se compromete usted ante la ley no andar buscando y seduciendo ni acosando a la señorita después de haber firmado y que nosotros sellemos esta acta? Sí, lo que quiere ella, por eso le voy a dar. Porque también señorita Diana, si él anda acosando y la anda buscando nuevamente después de haber firmado esta acta, usted tiene todo el deber ante la ley de acosarlo y ser este hombre también prisionero por acoso sexual ante usted. Ustedes son los choles. Así es de que pues tomado el acuerdo y sabiendo de que los dos están en total acuerdo de esta decisión pues yo voy a proseguir y a que pues en estos momentos se tomen las firmas luego después ante ocho días hábiles ustedes pueden recibir ya sellada y firmada por la Constitución de El Salvador la acta que hace constar de que ustedes quedan en totalmente libertad de su unión matrimonial civil que la ley les había otorgado. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces vamos a proseguir señorita Diana y voy a querer que me firme totalmente acá su firma así como firme en el DUI y luego pues también el caballero José. ¿Me das el favor caballero de firmar por favor? Aquí me va a firmar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al caballero muchachos? ¿Qué le pasó? Dale en aire, dale en aire. Aquí es la única. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Está muriendo. José, ¿qué le pasa? José, ¿qué le pasa? José, ¿qué le pasa? José, 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 José. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? José, José, José.